Elementos de bomberos de Zapopan acudieron al cruce de las calles Río Tomatlán y 18 de marzo en la colonia Las Águilas para sofocar un incendio en un domicilio. Se hace una búsqueda primaria donde se encuentra lamentablemente una persona en el interior ya oscista. El incendio se propagó por toda la vivienda, es lo que es toda la parte baja, efectivamente la parte baja toda estaba propagada. En diversos cuartos de la vivienda se encontró una gran cantidad de materiales, lo que facilitó que se propagara el fuego y en una de las habitaciones se localizó el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 60 años de edad. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.